HCN Deportiva Buenos Aires ofrece un novedoso sistema que permite la detección de problemas posturales mediante una evaluación biométrica de la pisada y la postura y soportes niveladores y correctores de la pisada. Así lo explica el técnico biométrico Juan Pablo Garro. Bueno, la mayoría de los pacientes ya viene con algún síntoma. Creo que les pasa a todos. Generalmente nos acordamos de ir a ver a un médico o nos hacemos algún estudio cuando ya nos duele algo. Lo ideal, como se recomienda siempre, es hacerse chequeos anuales y dentro de esos chequeos hay que empezar a incluir lo que son los exámenes de la pisada, los chequeos médicos tradicionales y agregándole a partir de ahora con las nuevas tecnologías podemos hacer exámenes de la pisada, trabajando la posturología, que es algo un poco lo que nosotros hacemos a través de este examen biométrico de la pisada y computarizado. Vemos los ejes posturales, vemos cómo el peso del cuerpo está repartido y a través del uso de plantillas hacemos un tratamiento en el que vamos mejorando la postura y evitar futuras lesiones, que es lo más importante, y reducir los síntomas que el paciente tiene. En general está apuntado a cualquier persona, en los niños en particular, a partir de los 3-4 años ya pueden hacerse el estudio. Es ideal, cuando el pie está creciendo, empezar a usar una plantilla en la que le va formando el arco y ya vamos desde chicos mejorando la postura. Para un adulto, una vez que el pie ya tomó su número final, podemos trabajar más que nada con la postura. Este es un estudio biométrico de la pisada, computarizado, a través de una plataforma con sensores. Lo que hacemos es tomar muestras estáticas, muestras dinámicas, fotos de los tobillos y de las rodillas y de la cadera y escaneamos los pies para ver la parte morfológica. Acompañado de un poco la historia del paciente, confeccionamos los soportes plantares, plantillas llamadas comúnmente e iniciamos un tratamiento para reducir los síntomas o para evitar futuras lesiones. ¡Gracias!